Otra vez amigos Ok, 60 Amigos, está buenísima, 60 dólares Si se hace doble Amigos, miren MadiCash Ya saben que son mis máquinas favoritas Tengo rato que ya no juego Estas las de MadiCash, he estado jugando diferentes máquinas Pero voy a jugarla En sí, esa es mi máquina favorita La del Dragon La del Dragon Porque un día es Dragon y otro día es Dragon Pero vamos a calar esta, miren Ok Tenemos 200 ahí en la máquina Vamos a empezar de 5 centavos A ver como se porta Esta maquinita con nosotros No porque sea mi favorita Significa que me pagan Le buscamos ahí Vamos a darle de 2.50 Ya saben que queremos 3 de estos 5 de estos en la de 5 centavos Ocupamos que salga el tigre Que nos asuste el tigre Que nos de una asustadita de dinero Nos asuste el tigre Vamos a cambiar de moneda De 2 dólares Conectaron los conejitos Pero nos de unos jueguitos gratis Que nos haga Que nos deje hacer la La finta La gran poderosa Tengo rato que no hago eso Otro más Tenemos 3 oportunidades Otro más Dos oportunidades Mira nomás Tuvimos 3 oportunidades Juegos gratis Juegos gratis 5 centavos Estamos Ya nos anda queriendo peinar 50 dólares Amigos A ver 2 oportunidades Más para los juegos gratis Es la segunda finta Que nos da Con los jueguitos gratis Amigos La segunda fintita Dos oportunidades Otra vez La tercera finta Amigos Que nos hace Nos hacen creer Que ya mero llegó Que en iTunes Sigue le pachurrando Otras dos Mira nomás Nos está haciendo creer Amigos Que ahí va Ahí va Ahí vengo Y nada Que nos acaba de peinar 50 dólares Amigos Le vamos a cambiar Para los que no saben Miren Cuando estamos en 5 centavos Aquí cualquier apuesta Cualquier apuesta Que hagas La apuesta mínima Aquí son 40 centavos 40 centavos El mini se queda igual El minor se queda igual De 2.50 El maxi El major El gran Eso no cambia Te lo puedes sacar En cualquier apuesta Si te cae la suerte Te lo puedes dar Pero cuando cambias De a 10 centavos Amigos El mini cambia A 200 dólares El minor A 500 dólares Y la apuesta mínima Aquí De esta última moneda Son 80 centavos La máxima Es de 80 centavos La apuesta mínima Perdón 80 centavos Y esta Cuando cambias De moneda La mínima Son de 2.50 Y el mini Sigue siendo igual Ok Entonces vamos a Estábamos jugando Allá De 2 dólares En 2 centavos Es de 5 centavos Aquí vamos a seguir De 2 dólares Amigos Solamente que aquí El mini Cambia A 200 dólares Si nos llegara A caer un mini Y se llena la pantalla Se lo puede pagar Doble Una oportunidad Más Ahí está Mis amigos Nos cayó Una de 10 centavos Y era hora Maquinita Y era hora Amigos Los primeros 8 juegos Gratis Y por si nos llega A pagar Ya se las sabe Vamos a darle Un sazonazo Amigos Ponerle sabor Al fuego Ahí te va Tu derechazo Vamos que prenda Varias veces Que nos deje Hacer la gran Poderosa finta A ver Uy no me hagas Esto Magna No me hagas Esto Uno más Estamos en el juego Número 5 Y no ha querido Prender ninguno Pero acaba de conectar 35 dólares Mira ya estamos En 40 dólares Nos acaba de subir A nuestros 200 dólares Último juego Uy amigos No conecto ninguno Yo se que alguien Va a decir allí Canine Ya no le eches A song Canine Ya no le eches A song Mi compa Me echan carrilla Cuando Le echaste sal Viejo Uy Le acabamos De cambiar A las 10 centavos Ahí nos cayó Los juegos gratis La de 5 centavos Nos está dando Muchas fintas Solamente que no prendió Pero pues Si ahorita se mira También así Media Media secona Le vamos a dar La oportunidad Al dragón Digo Si al dragón Entonces dije Dragón Esas queremos Esas queremos amigos Ocupan 5 Aquí en la de 10 centavos Y 5 centavos Ocupan 5 Cuando la puedas De 1 centavo 2 centavos Son 6 A ver Dos oportunidades Otra vez Una Que buenas Que buenas Fintas Nos hacen Dar Ahí conectó El tigre Vamos a cambiar Dos cincuenta Dos cincuenta Mira nomás El conecto No sé amigos Pero esta máquina Como que si no Me convenció Nos vamos a ir Aquí al dragón Y averiguar Si va a ser Dragón O va a ser Dragón Amigos Empezamos el video Con Doscientos dólares No Nomás nos ha peinado Cincuenta dólares Vamos a Empezar Como estábamos Allá En la de 5 centavos Ok De 2.50 Esa monedita Ay no Este es de 1.25 Ay disculpen De 2.50 Vamos que este Dragoncito Sea mejor que el Tigre amigos Aquí los minis Recuerden que están A 100 dólares Miren lo más No nos ha asustado Aquella máquina No nos asustó Que nos Que se nos aparezcan Ahí Que salgan Que salga El Dragón Otro más Miren lo más Está empezando Igual que la otra Enviarle Hoy no Ya vamos a llegar Al primer round De 100 dólares Amigos Es la segunda Máquina Conecto Arribita 560 Ya vamos a llegar Los 100 dólares Unos juegos Unos juegos gratis Dragoncito Vamos a cambiar Ahora 10 centavos Como hicimos Allá Vamos a empezar Con esa De 250 De 250 Amigos Tenía rato Que no jugaba Estas máquinas La de Maddie Cash Otro más Otro más Miren lo más O sea Amigos Mira que este No es No es dragón Es dragón Los últimos 84 dólares Nos podrá Rescatar O no Amigos Vamos Busque Y busque Vamos a cambiarle De moneda Ahora Otra vez Dos dólares Muy amigos 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 Está re seca Pero Amigos Yo no sé Pero yo me voy Vamos a ir Otra de dragón Porque esta Está re seca Esta no nos dio Nada Nada Vamos a ir A otra El dragón La tercera Máquina Este Vamos a empezar Ahí como nos quedamos Allá Nos quedamos Allá De 10 centavos Ahí disculpen El reflejo De que se mira De Esa monedita De 250 Amigos Que nos prenda Uno ¿A quién le ha pasado Que se mueven Y mueven De máquinas Y a veces Te mueves Y te mueves Y no te da Y te quedas En la misma También te lo quita Amigos Esta es la tercera Máquina Fuegos Gratis Las monedas Aquí hay muchas Deméricas En este casino En Yamaba Casino Estamos en los últimos 37 dólares Se conectó Para atrás 39 dólares Ya conectó Nos volvió a subir Para seguirle buscando A ver si ahora Nos cae la suerte Unos jueguitos Prende Que nos asuste Una Que nos asusten Amigos Ahí se aparece El dragón Ahí Cuando nos va a dar algo Cuando se aparece El dragón Es porque va a conectar Algo Va a dar el juego Gratis Va a dar el bonus Ese Algo nos va a dar Pero ahorita Nos está asomando Los últimos 52 dólares Bueno más Tuvimos 45 dólares Vamos a dárselo A 5 centavos Esa moneda verde De De 3 dólares Conectó Últimos 36 dólares Amigos Amigos Galamos 3 Máquinas De Maticash 3 Máquinas Ay Disculpen Y no nos cayó Ninguno De ese Para ser La finta Nomás Conseguimos Unos juegos Gratis Pero en esos Juegos Gratis No No Nos prendió No nada Entonces Las agarramos En mal momento Este Y si Estos dragones Resultaron Dragones Resultaron Dragones Amigos Amigos Estamos de aquel lado El gran Está a 6 mil Empiezan A 4 mil Eso Es el gran Venimos A la del tigre Porque El dragón Si Las dos Del dragón Dos y dos Verdad Dos y dos Disculpen El reflejito Que se mira Amigos Vamos a ver Aquí Estamos jugando 5 centavos Que le vamos Seguir Como estábamos Allá De 3 De 3 A ver si Agarramos Joguitos Gratis Algo Es que La La Cuarta Máquina Esta Cuarta Máquina De Maddie Cash Dos Del dragones Y dos Del tigre Tres Oportunidades Dos Mira nomás Tuvimos Tres Oportunidades Para unos Juegos Gratis Y No Nos Dio Una Oportunidad La Segunda Finta Que nos Hace Amigos De Los Fuegos Gratis Máquinas RLED Máquinas Finta Flarios Le hemos Le hemos buscado a varias Y no se ha aparecido Este Amigos, los últimos 31 dólares Le buscamos, le buscamos Y pues corremos A ver, tres otra vez Amigos, me quedé sin palabras Dije, le buscamos, le buscamos La máquina dijo, relájate K9 Que ahí te voy Ay amigos, los últimos 30 dólares Esto es todo gratis y queremos que nos pague de maravilla Le vamos a dar un derechazo Que prenda el tigre Que prenda Ay, miren que buenas orejas Tienes tigre Ok, 50 dólares 15 dólares Estamos en la de 10 centavos Si nos lo da doble, son 100 dólares Ahí nomás, demuestra que nos lo vas a dar Doble tigre Un combo de tres Un combo de tres amigos Ahí te va otra vez Un combo de cuatro mis amigos Me encantan los combos Uy Vamos Nuestra máquina Ahí está otro Dos amigos Dos, demuestra que eres la number one Y me vas a dejar hacer la gran poderosa finta Ay, claro que no K9, tranquilo Amigos, estamos en los últimos 30 dólares Estamos en los juegos gratis Y nos acaba de caer un bonus No nos dejó hacer la gran poderosa finta Estaba buenísima Este si lo agarrábamos doble Porque se podía haber hecho doble Y para escoger Agarrarlo doble Hubiera sido doble Y Que lluvia de monedas Ya era hora, magrita Ya era hora Estamos en el primer juego de ocho Ahí te va tu derechazo Vamos por siete juegos más Vuelvelo a hacer Tigre Vuelvelo a hacer Ok Conectó hasta atrás Treinta y un dólares Cien cincuenta y siete Volvió a conectar otros Casi treinta dólares Amigos Estamos muy cerquita De doscientos dólares Tres juegos más Prende, tigre Prende Prende Oh, volvió a conectar Otros veinte dólares Nomás Doscientos dólares Uy, amigos Se cortó de maravilla Nos rescató Los últimos treinta dólares Este tigre Lluvia de monedas Ya era hora Máquina La cuarta máquina Apenas pudimos conseguir Lluvia de monedas Se ciende el juego Amigos Le acabamos de cambiar A diez centavos Recuerden que estábamos En la de cinco centavos La primera Todo este video No había prendido El tigre Y apenas Apenas prendió En los juegos gratis Así me encanta Que me asusten Las máquinas Amigos Volvió a conectar De un centavo Amigos Aquí la de un centavo El mini baja Veinte dólares Ok Vamos a Aquí de dos cuarenta Dos cuarenta Ahora la de dos centavitos No, perdón A un centavo Renda otra vez Aquí tienen que caer Seis de esas Es la Es la diferencia De las de cinco centavos Y las de diez centavos Que ocupamos Seis de esas Allá nomás Se ocupan cinco Veintiún dólares Amigos Hazlo Uy, una fintita Primera finta Primera finta En la de un centavo Otra finta Mirá Esa 75 dólares A conectar Otra vez Otros veintiún dólares Amigos Otros dos Vamos a Volver a cinco centavos Amigos Cinco centavos A suponer Mi tarjeta No está agarrando Mi tarjeta ¿Qué pasó? No está agarrando La tarjeta Ok Ah A la Esa moneda No la hemos jugado De dos cuarenta Que nos caiga otra vez Y que nos deje hacer La gran poderosa Pinta Amigos Con este video Se le metió Trescientos dólares Doscientos en las primeras Tres Y a cien A esta Ya por lo menos Este ya nos dio algo Se mira Que está mejor Que todas las otras Tres Pero ella Dice Va a colectar Otra vez Amigos Ocho dólares Esperemos que Prenda Aquí en la de cinco centavos Prendió en la de diez centavos El tercero No quiere caer Amigos No quiere caer El tercero Dos oportunidades más Amigos No quiere darnos El tercer jueguito Gratis Volvió a conectar Ocho con cuarenta Vamos a cambiar monedita Vamos a darte tres dólares No quiere agarrar el botón Mira ese maxi El maxi está Seis cuarenta y siete Si agarras el maxi O si agarras el major Y te hace la pantalla doble El maxi de seis cuarenta y siete Baja quinientos Dólares O te pagaría Te pagaría uno a seis cuarenta y siete Y el otro A quinientos dólares Pero te tiene que caer Y eso es lo más difícil Conectó catorce dólares Otra vez Nos está dando de ocho dólares Nomás cada vez que conectan Aquí recuerden que ya estamos de cinco centavos Y en la de cinco centavos Por lo más ocupamos cinco Ya estábamos en los últimos treinta dólares Ya nos estábamos despidiendo Nos subió poquito la máquina Para seguir extendiendo este video Y andar en busca de otros juegos gratis No quiere caer el tercero No quiere prender Hoy vamos otra vez a la de diez centavos Amigos Esta moneda Esta moneda Aquí estamos en el último round De tres veinte Mira esa de noventa dólares Cuarenta y cinco dólares Conectó otra vez Aquí dicen amigos No podrá rescatar Estamos en los setenta y dos Dólares Dos cintas seguiditas Nos dio Dos cintas seguiditas Cincuenta y siete dólares Amigos Mira nomás Se quedó arriba Pues le dimos Los que nos dio esta máquina Para atrás Amigos Le tratamos de seguir buscando Para juegos gratis Algo conectara Y pues No pudimos conseguir nada Ahora si me tocó mala suerte En cuatro máquinas Treinta y cinco dólares Cuatro máquinas Esta fue la En si esta fue la número uno Esta fue la number one Más que le seguimos Tenemos Sesenta y cinco dólares Más Dos oportunidades Más para juegos Gratis Y no No nos quiere dar El tercero Amigos El tercero No nos lo quiere dar Vamos a cambiar otra moneda Cambiaré esta moneda De dos cuarenta Amigos Pues se mira que vamos A una peinada otra vez Los últimos Veinticinco dólares Del video Si es un video Larguito Te buscamos Amigos Que nomás Cuatro En si estas son mis favoritas Son las que juego Pero pues también peina Ok Ya miraron Que cuatro maquinitas Otro más Otro más Ahí no te ocupamos Free game Oh my god amigos Oh my god Amigos En los últimos Estamos en los últimos Y vamos a dar un kilito de sazones Este no tiene que pagar de maravilla Este no llega a pagar Todo es de maravilla Lo que nos pague Toma Ahí te va Amigos En los últimos 5.80 Ocupamos que prenda Y viene Que buenas orejas Tiene este tigre amigos Más jueguitos Más jueguitos gratis Más juegos gratis Amigos Y así nos rescata Que nos acerque a algo Para irnos Uy Ese miner Aquí los miners Están a 500 Cinco juegos Ocupamos que nos pague Uno Prende Prende tigre Nos está prendiendo Se fue la primera ronda De ocho amigos Uy Ya se fueron los primeros ocho Y ya lo más prendió Uno para darnos juegos Gratis Pero no está conectando Nada en los juegos Gratis Amigos Nada No está conectando Nada Amigos Qué buena finta Nos acaba de dar Esta máquina Con 16 juegos 16 juegos Nos dio Qué buena finta Nos dio Que no nos dio Nos dio 40 dolaritos No prendió ninguno Para conectar Unas moneditas Uy No sirve el botón Hasta el botón Se descompuso Amigos Mira nomás Amigos 16 juegos Y prendió Una vez Nomás Para darnos Los juegos Pero no nos cayeron Las monedas Que es lo que Andábamos En busca De esas monedas Pero en los últimos 5 con 80 Ahí si nos fuera pagado Fue hasta de maravilla Ahí eh Porque ya dejamos De salida Y nos rescata En la última Que si ha pasado Otra vez Otra vez Amigos Ok 60 Amigos Está buenísima 60 dólares Y se hace doble Y se hace doble Nos Vamos Ok Vámonos maquinitas 6 oportunidades Una Un combo de dos Que nos haga Que nos dé la oportunidad De ser la gran poderosa Finta amigos Otro Otro cambo de dos Esa es la máquina La máquina que vamos a escoger Para acá La confundimos Amigos Hola número dos Este era el malo Amigos Ya ves Confundimos la máquina Ni ella ni yo Dos más Dale otra Ay Aquí está muy difícil Amigos Muy difícil Ya uno Ok Está buenísimo Buenísimo Amigos Mira nomás De estar en los últimos 5 con 80 Hemos llegado a 124 Hemos recuperado algo Lluvia de monedas Oh Otro Me voy Retirada amigos De esta máquina Este Estamos en las últimas Ahí puedo Apagar el teléfono Y ya Despedirme Pero Le vamos a una oportunidad A mi tigre Amigos Que no estoy Aquellos fueron Tragones Ok Tenemos que darle Otra oportunidad A mi máquina Favorita Que es la del La de la La del dragon Perdón La del dragon La del dragón Ok La de 10 centavos Vamos a la mitad De lo que le hemos echado A estas máquinas Hemos estado Para arriba Y para abajo En estas máquinas Vamos a ver Si aquí Ya estamos Acá en los últimos 5 con 80 Vamos A darle De 320 A ver Si este dragón Si es dragón O como los otros Que resultaron Ser dragones Ya sería la quinta Máquina Del video Donde hemos Buscado suerte En las de Maddie Cash Y no nos ha tocado Una que digas Que esté muy activa Que esté prendiendo Este Constantemente La La última Esta fue la que nos Prendió dos veces Tres veces Porque en el último También nos prendió Y nos dio Esa monedita De 60 dólares Vamos Es 5 centavos 5 centavos 2.40 Que una Que una Nos toque Mira Ahí está Mis amigos Debe decir Que una Que nos toque Que nos te Prende Y prende Ahí nomás Son 6 Son 6 De 5 centavos Amigos Un mini Estaría de maravillo Miner Ok amigos Le hemos dado Puro derechazo Le vamos a dar Un izquierdazo 6 Tenemos Un combo De 2 Ok Otro Con más Con más De 1 Nos está Dando Ya Ya no Quiso Amigos La Gran Poderosa Pinta Un combo De 4 Amigos Pero no Nos dejó Hacer La Gran Poderosa Pinta Ahí está 51 dólares Lluvia De monedas Amigos Lluvia De monedas Ok Ya está Ya prendí Una vez Ok amigos Pues Esta es La primera Vez La primera Máquina Que Que nos ha Prendido Así Rapidito Aquí en esta Máquina Entramos Con 250 Esa estaba De maravilla Si nos Fue Dejado A Hacer La gran Poderosa Pinta Ahorita El dragón Va resultando Dragón Y no Tragón Amigos Unos jueguitos Gratis Queremos Estos Queremos Aquí Con El dragón Cito Amigos Estamos Llegando Al Último Round De 100 Dólares Este Vídeo Se Extendió Por Los 100 Dólares Que Le echamos Extras Y También Porque Nos Rescató El Tigre Llevamos Un Centavo De 240 Amigos Conectó 100 Dólares Aquí Ya saben O Ya lo he dicho Es de 6 Ocupamos 6 Aquí Ahora En la De Un Centavo Ha Habido Ocasiones Que He 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 5 Máquinas Y Nomás Nos Ha Dejado Escoger Una Ahí Conectó Atrás 10 Dolaritos Una Nomás Nos Ha Dejado Escoger Otro Otro Más Vamos Rescate Amigos Otra Amigos Va a prender Ahorita Otra En los últimos 74 Dólares Ir a 75 Dólares Mis Amigos Tonectó 27 Dólares Volvemos A la De 10 Centavos Esa Moneda Muchos Gratis Que amigos Ya no jugamos Estas Máquinas Estas son Las favoritas De su amigo K9 Pero también Peinan Amigos También Peinan Peinan Re Bien Vamos a Cambiarle Aquí La Moneda Ahora 2 250 Vamos Vamos En los últimos 52 Dólares Aquí Aquí En este Amigos Si nos llega Peinada Pues espero Que aún así Me gane Un like Un comentario Una Una Suscripción De ustedes Le cale en Cinco Máquinas En si En si La cuarta Máquina Fue la Number One Porque nos Rescató Y nos Dio Para Que pues Nunca Nunca Nos rescató Arriba De nuestros 300 Dólares Porque es Lo que se Le metió Aquí 300 Dólares Pero Si nos Si nos Pagó Y nos Subió Poquito Pero le Calamos A cinco Máquinitas Con 300 Dólares Solamente Que no Nos han Caído Bueno Los Juegos Pues Constantemente Pues Este Ahí Les Trato De Mostrar Como Dicen Por ahí Las Dulces Y Las Amargas Las Pérdidas Y Las Ganadas Que pues Miren Cinco Máquinas Amigos Cinco Máquinas A Ver Y Es Parte Del De Aquí Estamos En Los Últimos Catorce Dólares Y Esta Es La De Madicash Nos Acaba De Peinar Se Pusieron De Acuerdo A Las Cinco Y Nos Peinaron 300 Dólares Y Amigos Lo Último Esta Es La Última Amigos Pues Que Les Puedo Decir Que Ya Saben Nos Peinaron Ganamos Cinco Maquinitas Amigos A Pasar De Eso Pues Espero Me Una Nueva Suscripción Si No Estás Suscrito Al Canal Se Le Dio Batalla Cinco Máquinas Esta Fue La Número Uno A pesar Que No Nos Pasó Arriba De Nuestros 300 Pero Tu Dos Veces Nos Prendió Ahí Nos Cayeron 16 Juegos Y No Nos Pagó Nada En Los 16 Juegos Este Pues Nos Vemos Para El Próximo Video Amigo Hasta Luego Bye Bye